Rosa Emilia la frutera Tiene un negocio en la playa Todo el que pasa por ahí Pues le muestra la papaya Le tocan los aguacates La badea y el anón Le manosean los zapotes Las naranjas y el melón Rosita vive diciendo Que gente tan descarada Le dicen que la papaya La tiene toda estripada Rosita vive diciendo Que gente tan descarada Le dicen que la papaya La tiene toda estripada Positivo Los mangos, los mamoncillos Los misperos, los sanones Una vez me dijo espere A que mi mamá se vaya Y apenas se fue la vieja Fue mostrando la papaya Rosita vive diciendo Que gente tan descarada Le dicen que la papaya La tiene toda estripada Rosita vive diciendo Rosita vive diciendo Que gente tan descarada Que gente tan descarada Le dicen que la papaya La tiene toda estripada Rosita vive diciendo Que gente tan descarada Le dicen que la papaya La tiene toda estripada La papaya La tira vive diciendo La tira vive diciendo La tira vive diciendo Que gente tan descarada 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 Que gente tan descarada